En tus días de mayor felicidad, en momentos de nostalgia y tristeza, ¿cómo ser una mujer cristiana y virtuosa hoy? Virtuosa. Reflexiones para mujeres como tú. Aquí comienza Virtuosa. Para hoy, 8 de mayo, la meditación trae por título Lo que ocurre cuando no ocurre nada. Además, Sarín dijo Algo ocurre cuando no ocurre nada. Dios usa esa espera para cambiarnos. No me gusta ir sola a los centros comerciales. Cuando lo hago, me dirijo rápidamente al mapa y busco la frase Usted está aquí. Entonces, nuevamente me asalta mi resistencia interna a ir a los centros comerciales. ¿Yo estoy aquí? ¿Aquí dónde? ¿Aquí esperando que llegue el hombre de mi vida mientras veo cómo el reloj biológico sigue tic-tackeando implacablemente? ¿Aquí estancada en recuerdos del pasado que de vez en cuando me asaltan y me doy cuenta de que tal vez aún no sé perdonar? ¿Aquí, lejos de los míos? Nuestros aquí no siempre nos parecen ser lo suficientemente buenos. Cuando somos niñas, queremos ser mayores de edad. Cuando comenzamos la universidad, queremos empezar a trabajar. Cuando somos profesionales, anhelamos esa promoción que parece no llegar. Cuando no tenemos pareja, queremos el esposo, la casa, los hijos y el perro. Cuando no tenemos hijos, buscamos las soluciones que la ciencia pone a nuestro alcance. ¿Y qué le sucede a nuestro corazón, nuestra esperanza, nuestra fe? Lo que dijo Corrie Tim Boone, la preocupación no vacía el mañana de tristeza, vacía el hoy de fuerza. De una fuerza que necesitamos para vivir el hoy plenamente. Cuando encuentro motivos para preocuparme, porque no estoy donde quisiera estar, es el momento de recordar que Dios sabe exactamente los planes que tiene para mí. Lo que sabemos nosotras es una gota de agua. Lo que ignoramos es el océano. En cambio, Él tiene una perspectiva completa. Dios quiere cocinar nuestro carácter a fuego lento, desarrollando nuestra paciencia, nuestra fe, nuestra esperanza. La parte que nos toca a nosotras y la clave para no desesperarnos es entregarnos a Él por completo. Por eso, querida amiga, cuando te asalte esa temida frase, usted está aquí, y con ella salgan a la superficie tus preguntas existenciales, te sugiero llevar la mente a la maravillosa frase de hoy. Algo ocurre cuando no ocurre nada. Dios usa esa espera para cambiarnos. Lo vemos en grandes personajes de la Biblia como Sara, Ana, Moisés, José, Jacob o el pueblo de Israel al completo. Lo verás también en ti. Deposita en Dios toda tu ansiedad, porque Él cuida de ti como nadie más podría hacerlo. Yo me despido con el Salmo 25.3. Ciertamente, ninguno de cuantos en ti esperan será avergonzado. Gracias por ser parte de Virtuosa. Una reflexión diferente cada día. Tu apoyo en Dios. Nuestra roca fuerte y aliento para cada día. Para que seas siempre Virtuosa. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!